The LMP boys are in the building. T.J. Omex. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es track de galería. Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen. Por eso le meto a este tarpillo, ustedes no saben. Lo que es, están en alta, mal con 200 cueros. De los zafatos, te mames el bicho en el cielo. Lo que es tirar 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Betapen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, multimillonarios. Digo, de billonarios. Ese rato sin cojones que me tiene la radio. Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los que a mí nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Yo sigo tranquila en la mía. Don Vito, don Veno de los Pire. El John Lennon, a mis nietos, cuando muero les voy a dejar sin terreno. A todas mis doñas, los pompis y los senos. Y a mi hater, un F40, sin los frenos, ¿pa' qué? DJ Omer. Quiere coco, Chanel, Louis, mi botella. La puse en C9, no la mega. Ese culo tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega. Baby, eso no pega. Chingamos con mis prendas, pues te quedo ciega. Preguntan por mí, ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame. Tengo chavos con cojones, chapeame. Yo sé que tú también, perdóname. No fue el destino, na', fui yo que te llamé. Qué rica te bebe, mini. Trajecito, bikini. Ferrari, no le gustan los Lamborghini. Mucha pasta, carbones, Fettuccini. La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini. Una Dima en la Montaigne, Roll Royce. Y le puse John Chimmy. Yo no soy malo, na', bebé. Ese es un gimmick. Pero el sol de PR calienta más que el de Phineas. Ya lo sabe, pa' mil andres. Compras después, Paris, mini. Sua marina. Todo por debajo del agua, su marina. La maña es multicolor, el cristalino. Le quité los valentinos. Nos vimos después de vino. Mala, mala, ey. La puse mala, lo golpeo en la sala. En el baño me cala, se te regó la máscara. I don't know, yo no sé nada, yo no sé nada. Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega. La puse en 69, no la mega. Ese culo tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega, baby, eso no pega. Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega. Preguntan por mí, ella lo niega. Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Llega, 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 llega. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más. Que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey. No me gusta perder, dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tardé un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mi brincando. Uh, 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 lo rica que te ve chingando. Uh, 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 no sé qué estamos esperando. El orgullo no esté ganando, mami. Te voy a dar hasta que te duela la popola como a Klo. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le voy a darle en voz. Si se ponen cuatro, I go where she go. Ecuador Limbo, Ecuador Limbo, Ecuador Limbo, Ecuador Limbo. Dembo y reggaeton, mami, llégale a la mezcla y dale pa'l hotel. Trae una amiga extra, ponte más fresca como Carmen Electra. Y yo le doy corriente de la forma correcta sin hacer mucho burtos. Está matando la para, mira las cadenas, no me miran a la cara. De día con la AirFall y de noche con la Prada. El nombre mío se está regando como una plaga. Leyenda callejera como el Alfa y Omega. Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega. Dembo y reggaeton, cartera Louis Vuitton. Maytower llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembo y reggaeton, cartera Louis Vuitton. Maytower llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembo y reggaeton, dembo y reggaeton, dembo y reggaeton, dembo y reggaeton. Dembo y reggaeton, 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 dembo y reggaeton. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Tú te pones una rapista, yo parado en la esquina, cuando me me peluche, nuevecito de vitrina, no abuso del poder y siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva, y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste, tú le cinta, va curaste maquinando, pa bregaste también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, ¿dónde está lo que fuma marihuana? No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. Ay, con descargo, te hago yo no doy balas, pero si yo soy negro, si hay que se pase de lanza, ay, que machín suena la rola. Rolado el chichero, no deje y en el sitio de la pistola, la troca blindada, como el presidente, igual está el alfa con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de gente, con un tequila con diamantes en los dientes, soy un camuchado y un chingo de El problema, traigo tierna buena Me levanto un pinche baño y luego me pongo a focar Como el sol de las rulitas que andas volando por ahí Traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prenden un cigarro de yoga Vengo escuchando corridos pero me hacen Motorola Ahí me están marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que que, que como, por allá ando en la privada Por allá tirando promos Que que, que cuando, si el cielo me lo anego Hasta que me meto y de marado Que que, que cual, que me quiero por ahí Con la ropa digital Vengo más blancos, pero no solamente blancos La que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo en medio estampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene afuera y todo orden de tres letras Nos representa, somos puro J Que le para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Yo con el compramar Tomándome un bistro el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el de estar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y se entrada la cabeza Brindemos con los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca he dormido los aparatos Y sigo al canto Paran, pelea Y no le caen porque se mean Por tomo los frutis He empotrado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura moraca Y fuman por los bebis Y no matan más de style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por si solo D.J.O.M.X Aquí está el smoke Aquí está el smoke Quiero ser como Pablo, I'm all about the cheese, no nacho. Foodie knock is beef out his taco. I'm all about the cheese, no nacho. Foodie knock is beef out his taco. Aquí está el smoke. Aquí está el smoke. Aquí está el smoke. Aquí está el smoke. En mi coro los mates son del tamaño de un peine 30. Sintestica sin tercio o la menta. Botando nota con cuatro cueros en un Airbnb. Rompiéndole el clitor y sacándole pipí. Aguanta, titi, no te vayas, pónteme en forma. Matemos en el parqueo el arrapor. Chala, malecon, malecon, chala. Los millones que me dieron ustedes lo van a matar. Tú estás quebrado y no es de la cadera. Es de tus cuentas de banco con tú y la cartera. Tú estás quebrado y no es de la cadera. Es de tus cuentas de banco con tú y la cartera. Yo ando en caballo y vaca. Yo es lo que no ando en gente. El que quiera problema que me tiente. Pa' que sienta la vena cuaca el de este sicario. El control, el papá, el que sabe de todos los barrios. Aquí está el smoke. 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 Lo Maximo Productions en la building. Una chulita es lo que necesitas. Dale gata, dale muñequita. Una chulita es lo que necesitas. Dale gata, dale muñequita. ¿Sabes quién soy la que tú necesitas? Dale gata, dale muñequita. ¿Sabes quién soy la que tú necesitas? Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, y la cara llené voto. Pero cuando eso sieme lo mueve y es que voto. Te lleno la culna de la vaina blanca. Soy el presidente, el que tú nalgas comandas. Ella me llama porque yo soy su bato, en la quinta me gusten y Championsud el que yo lo gato. Pantalón, balenciaga con todo verídito, lleno de hoyitos pa' yo meter Lirito. Si, si, por hay pa' venidas. No te olvides, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en In Grubeás. Boy, no te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no estás en eso, ponte claro que... Boy, 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 boy. Y abrió los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy. No, no, Hellboy, de la base donde te voy. Y abrió los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy. No, no, Hellboy, de la base donde te voy. Ando con el transparente, muy potente, 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 no me gusta más el rolo porque me pongo en el seco. Tienes que dar a ese rapazo, manguay. Soy prepotente, comete el rol y no lo desmente, y dato perfecto, di que yo sopa dañe el ambiente, prepotente, hace rato pa' 0,20, buscando con quien chocan pa' cometo un accidente, prepotente, ando con el transparente, 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 no me gusta más el rolo porque me pongo en el seco. Porque me pongo en el seco. ¡A que va! 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 Si tú me lo pidiste al abogador Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, contigo me vaya a fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, deja que se mueran a ellos Diablo, mami, qué bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo, voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces, por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Los dejan visto, chicos pa'lse, no Deja los que hablen, no hay que preocuparse, no Los baby sacos, pero pa' mojárse, no Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello Ey, contigo me voy a fuego DJ Omex Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres, mami Se le miran los ojos La miro y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura que está Baby, si yo te cojo Te sumo a la altura Tú y yo te recojo Lo máximo proxión ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, 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 chócame Sube y bájalo otra vez Chó, cho, cho, chócame Baby, muevelo al revés Chó, cho, cho, chócame Sube y bájalo otra vez Chó, cho, chócame Baby, muevelo al revés Chó, cho, 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 chócame Sube y bájalo otra vez Chó, cho, chócame Baby, muevelo al revés Chó, cho, chócame Sube y bájalo otra vez Chó, cho, chó, chócame Chó, cho, chócame Ahora está lipo Pero no cualquiera le da Venga en la rita A pasarla rico Ahora está lipo Pero no cualquiera le da Salió soltera Salta, salta Se dejó del perro Está sola, salata Y le llámate pa' serenata No quiere que le dé Y le llámate y le suele hacer sus platas Te llámate pa' que le mienta a la baby Ahora frieta Está soltera pero no está quieta El que tenía, le tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella, se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Está pa' ella, se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a bañar Ahora está lipo Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a bañar Ahora está lipo Pero no cualquiera le da Oh, no el man rato Ajá Andrés Me pido de la pared Mi DJ sube a este reo Me gusta que me descomode Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, ya te dudo Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías ¿Quién diría que esta noche pasaría? Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sopecosa azul Y vamos a ir yendo a tu Porque ella solo tiene Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Besando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí ya tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Tomé dos tragos en la barra pa' atender Que esa gata es miña Quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila Gata, mira qué tiempo hace tu alma Polé, gente, vos, DJ, yo, güey, ya quieres Que yo me la lleve Que la traguete Tira otra vez Para ver si ella se enrede Que yo me la lleve Que la palundé Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Pa' que tú Tú te ves cara De que te gusta Freaky nutty Dale lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Cuatro fantastic Di qué problematic Tú te ves cara De que te gusta Freaky nutty Dale lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Cuatro fantastic Di qué problematic Oh Mami, esto es un arresto Te voy a cobrarle esa mira De esta co-impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Y tú tienes cara De que eres una nati Dover debajo de los covelets Oh Ninguna se compara Y mami, ese culo de came away Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey, peligrosa Te voy a cobrarle esa mira Te voy a cobrarle esa mira Uy, toda Toda, time Dominó Hoy es viernes Van pa'l club They are shiny Hoy tienen show Son ellas las que hacen el hall Ey, no, hacen fila para el VIP Todos los tacos, la tenis de Louisville Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro blow, exótica Miami Todas los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro blow, exótica Miami Todas los gatos buscando la mami Oh, my God Omics, you're killing it, Daddy Y la que te soltera que se suelte complejo Suelte, 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 suelte Y la que te soltera que se suelte complejo Se suelte, suelte, suelte Orito chiquitico Mirana que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Todas las que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y tiene sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero ese tú lo que haces, ese tú lo beso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Red, red, red La máxima producción Esa falda chiquitita Que bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Por eso no prosperan Por eso no prosperan No 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 Yo se lo metí y piché Tanto bicho que hasta la embiché No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí y piché Tanto bicho y mi alma que hasta la embiché No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mujer y to' los papi chanel Si yo le doy mi lalipop, pap, pap, pap Me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap Se moja y ya voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se bla, bla, bla Que ella doy si yo le doy mi lalipop Pa' que ya le doy el chupa, pap, pap Se moja y ya voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se bla, bla, bla Te, 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 yo se lo metí, piché Le di tanto bicho que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la búcal es leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho, tanto bicho La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tienes cara con la cama, te da duro Real ass bitch, give a fuck by the nigga Big broken bag, hoe, five, six figures Stripes on my ass, so he call his pussy tigger Fuckin' on the scammin' ass, rich ass nigga Same group of bitches, ain't no ass in the picture Drop a cup of rice, watch his ass get picked up Drinkin' on, lickin', I'm lickin' at your nigga If it's funny, why eatin' eatin' like a slicker? I ain't got time for you, fake ass ho Talkin' all loud in them fake ass clothes Fake ass shoes, match that fake ass gold I'm the realest bitch, ever see you, snake ass ho Back up, you could get snatched up Back up, you could get snatched up Back up, you could get snatched up Girl, yeah, yeah, every girl you need to back up It's your Miami and I came to run my sack up Tired ass hoes in my page tryna track us Brand new, trying to see these girls goin' platinum I keep a baby block, I ain't fightin' with no random, period You bitches be issue serious I let him take some pussy, now he actin' all delirious Did his dad shit and rub it like his face a furious You see my number in his phone, now you actin' curious He gon' buy me Gucci if I ask for it He a classy nigga walkin' some for it I bet your little sister wanna look like me I bet your little brother wanna fuck on me Hood, bitch, good pussy, I ain't average He can't come around without that cabbage I'm a pussy bitch quit like a bubble gum I ain't never worry, I can do it in for fun Back up, you could get snatched up Back up, you could get snatched up Back up, you could get snatched up Dirty ass ass, baby girl, you need to back up Back up, you could get snatched up Back up, you could get snatched up Back up, back up, back up, back up Act bad, act bad Braga Jones act bad, act bad If you look good, act bad If you look good, act bad ¡Suscríbete al canal! 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 That's my heart Damn 1, 2, 3, 4, 5 MC This ain't what you want Project, project, this ain't what you want This ain't what you want Ain't gang if you let shit slide Ain't bad if you got a dick ride Big guns and a lot of zip ties So she look like me, quit lying Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop Don't stop, don't stop, don't stop We gon' spin and kill Deep in this fuck A nigga tellin' all We gon' spin and kill Deep in this fuck A nigga tellin' all We ain't All these bitches on my Spent another bag on my Nah, nigga, you ain't fuck the new Every whip, heavy, you on that new Shitty mad cause she ain't no Pretty face with a Barbie doll Another year, another Vin Slim We ain't Time, don't stop, don't stop Neutralize Trigger Shoot Fire Fire Don't stop, don't stop Fire Fire Lo Maximo Produccion What you doin', Shlon? I'm diggin' that pussy Beat it back down What are we doin'? Slow down the freak Hit her from the back, turn her bloody deep Do the triple X when I'm in the freak Like a hoe to a knee Beat her back down, bitch tryna skeet Bitch, turn around, come suck the meat Round for round, finna beat her till she sleep Eat that pussy up, I don't appetite Take her back a day like I'm on the G Slow it down, baby, ride me like a Z Double car, you gon' rock me straight to sleep Two hoes tryna fuck me while I'm geek Blame it on the pill when she gettin' beat Throwin' hell, I'm on her when I give a D Throwin' home, but I gotta keep it peed Gotta go home to a bloody street Yeah, she gonna bump and bump and boom She gonna make that booty move I'm in that bitch, got that hoe in the mood And we be geekin' like son to the moon We on some shit that we don't throw the dude One of my bro hoes came out the ooh I don't know, but that hoe with the ooh Shit with leakin' ooh, juice Shit with peachy, just like the fruit Shit said that, that shit with fruit I said that, that shit with goose I just beat that pussy loose Knocked them walls down, all I do Hit that hoe like one or two Three, four, turn that at it, ooh Make me And animate me And animate me And animate me Look, and animate me Like that Let me do like this I get behind you, alright I do the head, man, please And I do like this 21, can you do something for me? Can you hit a lil' rich flex for me? Then 21, can you do something for me? Can you talk to the opps next for me? 21, do your thing 21, do your thing 21, do your thing 21, do your thing Yellow diamonds in the watch, this shit cost a lot Never send a bitch off die, that's how you get shot I DM in vanish mode, I do that shit a lot Took her panties off and this bitch thicker than the plaque All my S's ain't nothin', them hoes busted If my opps ain't rappin', they ass duckin' You ain't ready to pull the trigger, don't clutch it I know you on your period, baby Can you suck it? I'm a savage 21, smacker, booty, and magic I slap a pussy nigga with the ratchet I might slap a tracker on this whip and get the addy Don't call me on Christmas Eve Bitch, call your dad torn Bitch, call your uncle Bitch, don't call me torn Always in my L, your hoe a flea Why my opps be posting guns and only use they feet? Paid like a outfit I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa I'm down to click out on you hoes and make a crime scene I click the trigger on a stick like a high beam And I was Benny Will with when I was 19 She called my number, leave her hanging, she got dry clean She got her Android, her messages is lime green I search one name and end up seeing 20 teens Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine Man, I pack them in this phone like some sardines And they send me naked pictures, it's just small things You niggas still taking pictures on a golf stream My youngest richer than you rappers and they all stream I really hate that you been selling them some false dreams Man, if your pub was up for sale, I'd buy the whole thing Will they ever give me flowers? Well, of course not They don't wanna have that talk, cause it's a sore spot They know the boy the one that got a boycott I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop Girl, give me some hair because I need it And if I fuck with you, the actor I might eat it What? Niggas talkin' bout when this gon' be repeated What the fuck, bro? I don't want away from Michael Chau, chau chau chau, chau 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 Chau, chau chau